Ahora voy contigo, Maru Rojas. Pues sí, la verdad que sí produjo una tristeza la muerte de esta perrita Frida, ¿sí? La heroína, esta rescatista, más de cincuenta y cinco personas rescató esta Frida. Quiero decirle que la consideran como una heroína. Hay un monumento de ella ahí en la Secretaría de Marina y finalmente, pues, como todos, murió Maru Rojas. La Secretaría de Marina confirmó la tarde de este martes la muerte de Frida, la perrita rescatista. Anuncian que sus restos serán cremados y sus cenizas depositadas en la urna al pie de la escultura develada por el almirante secretario de Marina el pasado siete de octubre en la sede de la dependencia federal. Habrá ceremonia para ello el próximo veinticinco de noviembre. Frida falleció en la Ciudad de México a las catorce, quince horas de este quince de noviembre en las instalaciones del subgrupo de control canino, lugar que fue su hogar durante los últimos años de su vida. A causa de padecimientos propios de su edad, contando con trece años cumplidos, se fue. Frida fue jubilada por la Semar en dos mil diecinueve. Sus últimas participaciones operativas como perro de rescate fueron en el estado de Oaxaca y en la Ciudad de México durante los terremotos del dos mil diecisiete, logrando encontrar en toda su trayectoria una gran cantidad de personas, sumando en total cincuenta y cinco, doce personas vivas, cuarenta y tres sin vida. Sus eventos más significativos fueron al participar en el terremoto de Haití el doce de enero de dos mil diez, en la explosión de la Torre de Pemex el treinta y uno de enero de dos mil trece, en el deslave de la Guaranda, Ecuador, el doce de abril de dos mil diecisiete, el sismo en Oaxaca el siete de septiembre de dos mil diecisiete, y el sismo en la Ciudad de México el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Cabe mencionar que el entrenamiento de búsqueda y rescate de un can dura aproximadamente doce meses. Sin embargo, Frida desde el inicio mostró aptitudes tan destacadas que lo llevó a completar su programa de entrenamiento en un tiempo récord de ocho meses. Los restos de Frida han sido ya cremados y sus cenizas estarán en esta escultura que está en la Secretaría de Marina. Hoy despiden sus cuidadores, quienes le acompañaron durante los últimos años, así como cada miembro de esta institución de la Marina, dejando un gran ejemplo de servicio y entrega por siempre en nuestros corazones. Hasta siempre a nuestra heroína Frida, buena mar y mejores vientos. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.